Hola a todos, bienvenidos a aprendemajigaratis.com Mi nombre es Agustín Tarro, hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en Bologna, Italia Estamos en la fábrica Ducati, como pueden ver ahí está el logo Ducati Los que no saben que es Ducati, Ducati es una fábrica de motos, una de las fábricas más importantes del mundo de motos Si fuera como auto sería como un Ferrari, es una moto de ese nivel Realmente desde que soy muy chiquito, para mi uno de mis sueños más grandes era tener una Ducati Me encantan las motos, tuve creo que 16 motos en mi vida, desde scooter hasta motocross, todo tipo de motos En Brasil sobre todo cuando vivía, tuve varias Hondas Y aparte me encantan las scooters, las scooters son muy divertidas de manejar Pero siempre quise una Ducati, y el video de ahora es acerca justamente de eso Yo a ustedes saben que siempre les digo que sigan sus sueños, que todo es posible Y en varios videos digo, yo soy muy positivo con mi vida, yo creo que todo es posible No he compartido mucho mi vida, mi pasado con ustedes Pero yo vengo de una situación cuando era chico que fue un poco complicada Y realmente en Uruguay, la mentalidad uruguaya, o sea por lo menos mi punto de vista de cuando yo era chico Mi mentalidad era un poco cerrada, creía que ser mago era para alguien que vivía en Estados Unidos O era algo imposible, o viajar por el mundo era algo que no se podía hacer Me acuerdo la primera vez que fui a Argentina, cruzando el charco por así decirlo Para mí fue como era la luna, por así decirlo Y ahora que vengo, ahora vivo en Estados Unidos, en Austin, Texas Realmente la mentalidad americana digo, me encanta, es muy positiva Yo digo de alguna forma, digo, a mí hay lagarto acá, pero igual no pasa nada Realmente la mentalidad americana me encanta, incluso ahora soy ciudadano americano Soy ciudadano americano y uruguayo Y la constitución dice, hay una frase que me encanta que dice Pursuit of happiness Que significa que, sí, una de las leyes para vos es que sigas, que persigas tu felicidad Ellos no te dan la felicidad, no te la van a dar Pero te dan la oportunidad de perseguirla Sí, tenés que perseguir la oportunidad Tienes el derecho y la obligación de perseguir tu felicidad y conquistar tus sueños Sí, todo el país, sí, te apoya y te empuja a que estudies lo que quieras A que todo es posible, realmente es increíble, la mentalidad de los padres Cómo empujan a los hijos a ser independientes Y que realmente, digo, persigan lo que quieran hacer Acá en Estados Unidos, por lo menos, digo, algo que me encanta es que Todo el mundo tiene todo, sí Obviamente que como en todos lados puede haber cierta envidia Pero no hay envidia Si yo saco mi celular o saco, voy en mi moto o algo La gente, si quiere, lo puede comprar, sí Trabajás en un trabajo normal y te podés comprar tu moto, tu casa Entonces es una mentalidad muy positiva de que todo el mundo sabe que si yo lo estoy haciendo Ellos lo pueden hacer también Y es un lugar de trabajo, consistencia y realmente todo se puede lograr Y eso es lo que quiero dar con ustedes Yo vengo de una familia así muy chiquitita De no de muchos recursos y todo Y siempre trabajando constancia, amor, dedicación por lo que hago Es lo que quiero compartir con ustedes Hoy estoy viajando por alrededor del mundo Cuando fui a Estados Unidos, la primera, sí Cuando pude, la primera compra que me hice fue una Ducati Sí, me compré la moto de mis sueños No me compré cualquier moto, me compré la moto de mis sueños Realmente me encanta, es la mejor decisión que puedo haber hecho Y soy igual con mis computadoras y las cámaras En realidad eso me llamó más bien por un tema de trabajo Pero lo mismo, sí, con mi celular Yo siempre trato de, y estoy hablando de las cosas materiales Hablando de otro tipo de cosas también hago lo mismo Pero mi intención compartir con ustedes es eso Quiero compartir que por favor No sé de qué país son o qué están pasando Pero intenten cambiar, es un tema de práctica Sí, lleva tiempo Pero lo que quiero que sepan es que todo es posible Realmente todo es posible De la nada y con nada, todo es posible Pueden conquistar cualquier sueño que tengan Intenten soñar en grande, sí Si tienen un sueño muy grande Hace poco hice un video en Italia También en, ¿dónde estaba? Estaba en Venecia Por acá voy a dejar el video, vayan a verlo Y también este eso El tamaño de los sueños depende de cada persona Capaz que mi sueño es más chico, más grande que el tuyo Entonces no dejes que nadie te diga que algo es imposible Realmente todo es posible en serio Te digo, yo con mi cara, sí, del país que vengo Con la parte económica que tenía de todo He logrado cosas increíbles Estoy muy orgulloso de eso Y creo que una de las cosas que más me gusta es Poder compartirlo con ustedes Y ser como una prueba, por así decir Un ejemplo de que sí, se puede, se puede Si yo lo estoy haciendo, no soy nada especial Ustedes lo pueden hacer Lo único que les recomiendo que hagan es Practiquen, sí Pónganse un sueño grande Y pónganse como metas chiquititas E intenten, digo, no frustrarse, sí Obviamente dentro de todo ser realista Pero realista, no digo en el punto de vista de que Ah, no puedo hacerlo, sí No sean, no se conformen con algo Si ustedes quieren algo Sí, cuando me compré la Ducati Estaba con mi novia Y le digo, tal, me voy a comprar una Kawasaki Una Kawasaki Barsis me voy a comprar O una BMW 650 Y mi novia me dijo Ya, pero ¿qué moto querés? Sí, yo quiero una Ducati Pero antes de comprarme una Ducati Pensé que era como un Ferrari Tengo que pasar por otras etapas antes Me dijo, no Pedí un préstamo, la sacamos en cuotas Y te la compras, y listo Y nada, en ese momento fue una de las pocas veces que estaba como dudando Y dije, ¿sabes qué? Me la voy a comprar Y me la compré Realmente fue una inversión muy grande Pero nada, cada vez que me subo a la moto Cada vez que veo la moto y cada vez que me subo Es un recuerdo constante De cómo pienso, de cómo quiero vivir mi vida Y que si ustedes quieren algo Vayan y tómenlo Si quieren algo, peleen, trabajen Sean constantes No se conformen Si no se conformen con un trabajo No se conformen con una moto Tengan lo que quieran Si quieren esa computadora No se conformen con otra Vayan y compren esa Si quieren un mazo Empiecen con algo chico Si quieren un mazo de cartas Un mazo de cartas bike Trabajen, consigan plata Vean quién se los puede mandar O vean si alguien va para Argentina O para cualquier país Dicho sea de paso A Lebrico Maggi Que es una casa de magia De un gran amigo mío Acá lejo un enlace Si quieren comprar algo de magia Pero los sueños están ahí Para hacerlos realidad Si, realmente Algunas cosas están buenas Dejadas en fantasía Pero mi punto de vista es No importa el tamaño del sueño Si queremos podemos lograrlo Si, yo sé que nunca voy a ser Cantante de ópera Pero si me gusta la ópera Me pondría a practicar Me pondría Si, es un tema de parte física De guardas vocales Pero eso ya sería un poco realista Pero si tuviese un sueño De viajar por el mundo Si, lo pueden hacer perfectamente Acá hay una cantidad de motos Obviamente Pero realmente Si quieren hacer magia Y quieren hacer magia Trabajar de siendo mago Quieren salir a la televisión Son sueños reales Son sueños que si se pueden lograr Que capaz que ahora Tienen que practicar más O seguir adelante O si quieren una chica De sus sueños Sigan tratando Sigan empujándose Obviamente Intienten encontrar un balance Pero la idea de esto es No se conformen con algo Si ustedes quieren algo grande Peleen por ello Que lo van a lograr Yo lo estoy logrando En mi vida todos los días Estoy viajando por el mundo A nivel emocional Esto que estoy haciendo con ustedes Para mí es el sueño Nunca me imaginé Era un sueño que no tenía Y ahora lo estoy logrando Si, es un sueño Que despacito Fue creciendo dentro de mí Y poder compartir mi vida con ustedes Y de alguna forma compartir mi visión de la vida Y cómo veo las cosas Y que sí Que todo es posible Si yo con esta carita Linda Hago todo esto Ustedes lo pueden hacer Así que nada más Espero eso haya gustado Ya sé que hablo mucho Hice un poco entreverado Pero nada Estaba acá No tenía planeado hacer este video Y mirando el museo Y todo eso Me trajo muchos recuerdos Cuando era chico Que miraba por la televisión Seguía manejando una Ducati Y decía Wow Pensar que nunca voy a tener una de esas No sé qué Y después cuando fui evolucionando mi vida Y ya me fui creciendo como un adolescente Empecé a ver la vida de otra forma Y empecé a decir En lugar de pensar Ah, nunca la voy a tener Pasé a Capaz que algún día Capaz que tengo una Pasó a ser Cuando tenga la moto Voy a ir a Entonces Fue un proceso que me llevó muchísimo tiempo Pensar cómo pienso Y fue más que nada práctica Práctica, práctica Práctica Ser positivo Visualizar lo que quiero Sé como dije en el video de Venecia Yo tenía así En mi cuarto Siempre tengo Incluso ahora Tengo palabras por todos lados Frases positivas En mi oficina tengo una frase que dice Soñan grande Tengo en el baño En el espejo Tengo anotadas cosas que quiero O cosas que estoy agradecido Recorto fotitos Y las pego por Diferentes lugares Ahora tengo En la cocina de mi casa En la heladera Tengo fotos de cosas Lugares que quiero ir a visitar O cosas que quiero comprar O personas que quiero conocer Y despacito todos los días lo veo Y esa energía fluye dentro de mí Y pensar y visualizar Que ya lo tengo Que lo voy a lograr Que está ahí Ya lo empiezo a sentir Y realmente el pensamiento positivo Por lo menos en mi vida Es algo que me ha cambiado la vida La magia Junto con un pensamiento positivo Es algo que no se ve Pero es algo que se siente Vieron Cuando ustedes conocen a esas personas Que dicen No sé qué No sé por qué Pero me cae bien Es algo que es contagioso Eso es La forma como uno se siente Esa forma de como Vos te sentís pasional Con alegría por la vida Y por la energía Es contagiosa Y te va a traer Muchísimas oportunidades Sé que algunos de ustedes Por ejemplo como Diego Diego Mi mejor amigo de todo el mundo Diego Diego es la cosa No es pesimista Pero es un poco Siempre me dijo Ah vos estás loco Con tus sueños Tenés que ser realista No me dijo Que no lo voy a lograr Porque ya me conoce Y sabía que lo iba a lograr Pero me estaba diciendo Que ah tenés metas locas Para qué te vas a forzar tanto Y sin embargo Hoy en día estoy por acá Y me encanta Y sé que él lo aprecia Y sé que le respeta Mi personalidad Mi forma de ser Y de alguna forma digo Puedo compartir mi vida con él Y no me juzgas ni nada Sino que me acepta como un amigo Lo quiero muchísimo Como un mejor amigo En mi país Por ejemplo en Uruguay Muchas veces siento Que cuando quiero compartir Lo que he logrado La gente es como Ah me lo estás refregando la cara Que sos egocéntrico O que me estás mostrando las cosas Y no La verdad que no La idea mía es Compartir mi felicidad Con amigos y todo Y no tienen No tienen por qué Sentirse avergonzados Si realmente Se rompieron el alma Trabajando para lograr Sus sueños Y los consiguieron Si ustedes tienen amigos Lo más probable es que Lo van a querer compartir con ellos Así como yo los comparto con ustedes Mi intención de mostrar Mis viajes Y todo lo que estoy logrando No es para Refragarse en la cara Sino para compartir Que si yo lo puedo hacer Ustedes lo pueden hacer No dejen que nadie Nunca le diga lo contrario Pero nunca dejen que nadie Los tire para abajo Si ustedes quieren soñar Y todo Sueñen Obviamente estudien Sean realistas Hay cosas que son importantes Como los estudios Las responsabilidades Y esas cosas Pero más allá de las cosas Que hay que hacer en la vida Dejen que su mente Vuele Ya sea con magia Que vayan a hacer un show De escenario en Las Vegas No importa lo que sea Yo cuando hacía animación 3D Quería trabajar en Pixar Diferentes cosas fueron cambiando Y al final hoy estoy acá Haciendo magia Para ustedes Y con videos Pero no significa Que abandoné ese sueño Sino que mi vida Mi personalidad Y mi destino Fue evolucionando Fue cambiando Y todo lo que aprendí Animación 3D Y todos los efectos especiales Y todo Me ayuda hoy A poder hacer videos Para ustedes Y me dio muchísimos Conocimientos teóricos Y prácticos Acerca de expresión corporal Cómo hablar con las personas Ver cómo se sienten Si están cruzados los brazos O a dónde miran Y me ayudó muchísimo De teoría Para poder conectar Cuando hago magia Que las personas De una forma única Entonces todo lo que he aprendido En mi vida Hoy soy el resultado De todas mis experiencias Y de vuelta Sigo hablando Mejor dejo el video por acá Por favor Dejen un comentario abajo Si ya se que habló mucho Pero bueno Pulegan arriba en YouTube Si les gustó Dejen algún comentario Síganme en Twitter Facebook e Instagram Me encanta Instagram Todas las fotos De los viajes Las estoy poniendo ahí en Instagram Me encanta Italia Ahora voy para España A visitarlos a ustedes Y a conocer a la gente española Que la verdad En el FISEM Que fue el mundial de magia Los magos españoles Me cambiaron por completo La cabeza Qué linda Qué linda Qué linda amistad Qué lindo entorno Muy sano Muy transparente Que todos ayudan entre todos La verdad que ese tipo De grupo de magia Me encanta Así que Nada más Mírense al espejo Quíranse a ustedes mismos Cuídense a ustedes Si ustedes no se cuidan Nadie los va a cuidar Si ustedes no se miman Por así decirlo No sé cómo se dicen En otros lugares del mundo Tienen que cuidarse A ustedes mismos Y si hay algo que quieren Cómprenselo Ya sea un helado Ir al cine Lo que sea Ustedes Vinimos al mundo Para ser felices Y hacer lo que tenemos ganas Obviamente las responsabilidades Son importantes Pero si tienen alguna plata Extra o valio Viajen Cómprense algo Hagan algo que los haga feliz Ya sea una camiseta O ya sea lo que sea Ahora sí No quiero seguir hablando Quiero seguir hablando Pero bueno Está aburrido Un abrazo gigante Acá desde Bolonia Recuerden No se conformen Sigan sus sueños Peleen Sean constantes Pasionales No importa lo que sigan No importa que quieran ser magos Bailarines de ballet Que quieran cantar Hagan lo que ustedes Les hace felices Compartan su energía Su pasión por la vida Y todo va a salir bien Un abrazo gigante Y nada más Los veo en el próximo video Chao Chau Chau